En mí, yo veo al otro, y otro, y otro, en fin, decenas, trenes pasando, vagones llenos de gente, centenas. El otro que hay en mí, eres tú, tú y tú. Así como yo estoy en ti, estoy en él, en nosotros, y solo cuando estamos en nosotros, estamos en paz. Entonces, ese poema se llama Contra Narciso, y lo escuché por primera vez, o supe por primera vez de él en 2013. La Compañía de las Letras había lanzado en ese año la poesía completa o reunida de Leminski, y para promocionarlo habían hecho un book trailer. Y ese poema de ritmo envolvente como que captó mucho mi curiosidad. En 2013 me vine a vivir a Brasil, y quería leer a Leminski. Solo que, por ese momento, era lo que yo tenía en un intercambio, y no tenía plata, solo me daban comida y un lugar para dormir. Y trabajaba testando auriculares para la construcción de aislamiento, digamos, de sonido y de ruido. Entonces, me encerraban en una habitación blanca, y con un botoncito, se emitían secuencias de sonido, y con un botoncito yo tenía que decir cuándo escuchaba, con los auriculares puestos. Con la plata de dos semanas y medio de trabajo en esas sesiones, yo podía comprar un libro. El primer libro que compré fue la poesía completa de Leminski, leí todos los poemas, leí Contra Narciso, y quedé impactado. Y así fue que, trabajando, poco a poco, compré todos los demás libros que estaban disponibles de Leminski, me volví un leminskiano fervoroso. Y para mí era todo en ese momento. Fue una revelación, una poesía que tiene mucha fuerza. Ahí, yo tenía un profesor de teatro de resigüera, y le dije que quería quedarme a estudiar Leminski. Y él me dijo que sí, que hiciera un proyecto, y gracias a Dios, o gracias a Leminski en este caso, el proyecto salió. Entonces, me fui quedando, y todo gracias a Leminski, a ese poema. Bueno, hace unos años, unos amigos montaron una editora, querían que, me pidieron una traducción. Entonces, yo en ese momento estaba fanatizado con Leminski, y les dije que podría ser bueno traducir vida, que no estaba traducido en español. Lo fuimos traduciendo, yo se los iba mandando a medida que iban terminando las biografías, los capítulos. Y ellos también estaban encantados. Cuando me pedían saber por qué, ese texto yo decía porque tiene punch. Y no sé lo que es punch. Para mí es algo relacionado con la fuerza. Creo que todos los poemas de Leminski, o la gran mayoría, tienen eso, tienen fuerza. Siempre se balancean, o están en un equilibrio entre lo cotidiano, lo erudito, y una sacada, una iluminación. Esa conjugación es lo lemisquiano. Y son absolutamente fantásticos. Es inagotable la poesía. Uno lee, 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 y vuelve, y va descubriendo nuevas cosas, nuevas modulaciones. Cada vez que uno... Si uno escucha los poemas en la voz de Leminski es una cosa, en la voz, no sé, de Catano Veloso, de Antunes, es otra. Y así. Eso pasa con todos los poetas, sí, con todos los poemas. Pero en el caso de Leminski, que son poemas vitales, es diferente. Entonces yo creo que ahí está la vida y la sobrevida de Leminski. En esa fuerza que tienen los poemas. Sí, contra el ejercicio, ese poema que leí, me cambió la vida, de algún modo, después se hizo el cotidiano. Y pasaron... Comencé a convivir con Leminski. No solo porque a partir de estudiarlo y de traducirlo se abrieron nuevos caminos, nuevas amistades. Sino porque en un momento llegó un gato a mi casa, un gato negro, un gato chiquitito. Y no podía tener otro nombre que no fuera Leminski. Eso, Leminski, forma parte de todos mis días.